Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy El Brasileño y hoy os vengo trayendo una solución para el CMD que no se abre aquí en Windows 11, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Recordar que en este video os estaré enseñando varios métodos para poder solucionar tu error, ¿vale? Incluso os vengo trayendo un programita para reparar el CMD en el caso de que tú a la hora de abrirlo te salga algún error del archivo .bat, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar primero con unos comandos que os estaré dejando aquí en la descripción del video aquí abajo, ¿vale? Son estos comandos que vamos a copiar el primero, ¿vale? Iremos al menú inicio y vamos a escribir aquí Windows PowerShell. Y es muy importante que lo ejecutéis como administrador. Clic derecho, ejecutar como administrador, le damos que sí. Tenemos que ejecutarlo como administrador, si no, no va a funcionar, ¿vale? Podemos hacerle clic derecho aquí dentro ahora, justo aquí, y se va a pegar el comando, o le das Control-V y también se va a pegar el comando, ¿vale? Ahora le damos Enter, ¿vale? Si no se ejecuta nada, a veces pasa que tienes que reiniciar la computadora, ¿vale? Aquí ahora me tardó un poquito, pero ya se inicializó, ¿vale? El procedimiento. Este procedimiento puede tardar un poquito. Yo cuando le di Enter, tardó como 30 segundos en empezar, pero ya empezó. Si te sale algún error o lo que sea, a veces tu computador está pendiente de reiniciar. Hace falta reiniciarla, entonces la reinicias y luego vienes aquí e inicias el procedimiento, ¿vale? Esto puede tardar ahí un poquito, puede tardar un par de minutos. Así que vamos a esperar, entonces, que se haga el procedimiento, ¿vale? Bueno, chavales, en este caso, ¿vale? Me sale, protección de recursos de Windows no encontró ninguna infracción. Si hubiera encontrado algún archivo dañado, te iba a salir aquí, porque ya me salió a mí anteriormente, que había encontrado archivos dañados y que se han reparado, ¿vale? Pues bien, terminando el procedimiento al 100%, ¿vale? No importa si te sale que tenía archivos dañados o que te salga esto como a mí, ¿vale? Que si hubiera archivos dañados, se hubieran reparado, ¿vale? Terminando este primero procedimiento, intentas abrir el CMD. Si no se abre, vamos con el segundo procedimiento. Copiaremos el segundo comando, lo pegaremos aquí y le damos Enter, ¿vale? Esperaremos un ratito a que se inicialice, ¿vale? Este segundo procedimiento puede tardar un poquito más que el primero, entonces vamos a esperar. Bueno, listo, chavales, el segundo procedimiento se finalizó, ¿vale? Podéis intentar ahora abrir el CMD. Si eso, os recomiendo que lo ejecutéis como administrador, ¿vale? Y bueno, si tampoco se abre, vamos a seguir con otro método. Y sería descargando en la descripción de este video, este programita que no pesa absolutamente nada. Lo vamos a ejecutar, ¿vale? Lo abrimos. Le daremos aquí de A a L o hasta ahí, no sé. Bueno, en fin. Que el CMD a veces lo vamos a abrir y hay un error, .bat, no sé qué. En fin, aquí tenemos el archivo .bat, donde le damos un simple clic y se repara todo lo que sea .bat en nuestra PC. Le damos Aceptar y podemos reparar .exe, ¿vale? Yo te recomiendo que vayas reparando todo lo que tú veas por aquí, ¿vale? Por si acaso, ¿ok? Luego tenemos aquí fix.dlaz, hay otros archivos que también podemos reparar aquí, ¿vale? Y tú repara todo lo que tenga por aquí, por si acaso, y ya está, ¿vale? Intentas abrir el CMD. Si llega a pasar de que no te abre tampoco, vamos con otro procedimiento, ¿vale? Que sería venir al menú inicio. Aquí ahora vamos a escribir por el nombre CMD. Le haremos clic derecho, abrir ubicación del archivo. Aquí le haremos clic derecho, vamos a darle clic a esta opción de cambiar nombre. Copiaremos el nombre que nos salga aquí, lo copiamos. Le haremos clic derecho, abrir ubicación del archivo. Buscamos por aquí, tiramos hacia abajo hasta encontrar CMD. Le haremos clic derecho, mostrar más opciones, enviar a nuestro escritorio. Lo enviamos al escritorio, esta carpeta la cerramos. Aquí en nuestro escritorio le haremos clic derecho, cambiar nombre. Pegamos el nombre que copiamos anteriormente, que en mi caso sería símbolo del sistema. Le haremos un clic fuera para que se cambie el nombre. Ahora venimos al menú inicio, escribimos otra vez CMD. Clic derecho, abrir ubicación del archivo. Aquí, este de aquí lo vamos a borrar. Y este de aquí lo vamos a arrastrar hacia la carpeta, ¿vale? Ahora ya puedes intentar una vez más abrir el CMD, ¿ok? Si tampoco te abre el CMD, vamos a hacer otra cosa ahora, ¿vale? Vamos a crear un nuevo usuario en nuestro Windows. Para ello, le haremos clic derecho en nuestro escritorio. Venimos hasta configuración de pantalla. Aquí ahora iremos hasta cuentas. Iremos hacia abajo hasta otros usuarios. Le damos agregar cuenta. Le damos ahora, no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona, ¿vale? Le damos un clic ahí. Aquí ahora, vamos a darle clic, déjame ver. Agregar un usuario 50 Microsoft, ¿vale? Aquí tú pones el nombre de usuario. Yo voy a poner mi nombre. Dionis Usuario. Voy a poner Usuario 2, por ejemplo. Aquí tú pones una contraseña si quieres. Si no quieres contraseña, solo le das clic en siguiente, ¿vale? Ya se creó un nuevo usuario. Podemos cerrar esto de aquí. Venimos aquí al menú inicio. Y aquí en nuestro nombre. Aquí abajo le damos un clic. Y le damos aquí en nuestro nuevo usuario. Para cambiar, ¿vale? Le damos aquí y se cambiaría de usuario. Ahora con el nuevo usuario, tú podrás intentar ingresar a tu... Bueno, abrir el CMD, ¿vale? Cuando inicies el Windows, cada vez que inicies el Windows, normalmente ya te va a salir por defecto para que inicie sesión en un usuario. Por la pantalla de inicio de sesión del Windows, si tú tienes contraseña, encontrarás alguna opción donde puedes elegir los usuarios que quieres utilizar, ¿vale? Bueno, por último, lo que podremos hacer será venir aquí, clic en derecho, configuración de pantalla. Le damos aquí dos veces a sistema. Venimos hacia abajo. La última opción que vamos a hacer, recuperación. Restablecer este equipo. Aquí, no, aquí al lado. Restablecer equipo. Y le damos aquí en mantener mis archivos. Y solo tienes que seguir los pasos. Eso es lo que va a hacer con tu PC. Será restablecer tu computadora a modos de fábrica. Sin perder fotos y videos, ni programas, ni nada. No vas a perder absolutamente nada. Pero claro, no le des aquí quitar todo. Porque si no, va a formatear tu PC desde cero. Vas a perder todo lo que tenga, ¿vale? Tiene que ser aquí en esta primera opción. Solo tienes que seguir los pasos. Y listo. Y nada chicos, espero que les haya ayudado. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chau, chau. Y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!